3. Cuando Meghan Markle quiso confiar en Kate, la esposa del príncipe William dijo. Un autor real reveló cómo la relación del príncipe William y el príncipe Harry influyó en la dinámica de sus esposas. Kate Middleton y Meghan Markle no tuvieron un vínculo instantáneo. A pesar de ser forasteras en la familia real, afirma un libro. Omid Scobie detalló los primeros días de la conexión de Meghan y Kate. En Endgame, el autor reveló cómo la relación del príncipe William y el príncipe Harry influyó en la dinámica de sus esposas. Cuando Meghan Markle hizo la transición al papel real, Omid Scobie dijo que había esperado confiar en Kate Middleton, porque aún así, para Meghan, quien encontró gran parte de su tiempo como miembro de la realeza como una experiencia solitaria y aislada, había una esperanza. Que Kate sería alguien a quien al menos podría recurrir para recibir una palabra de aliento durante sus momentos más bajos. Ambas fueron una vez forasteras, mujeres de clase media traídas a la casa de Windsor para vivir vidas inimaginablemente diferentes. Kate, sin embargo, no estaba interesada en formar esto. Tipo de vínculo con Meghan. El autor afirmó que Kate Middleton puede ser fría si no le gusta alguien y que ella particularmente no era fan de Meghan Markle. Pasó más tiempo hablando de Meghan que hablando con ella. Escribió citando una fuente cercana a la familia real. En la serie documental Meghan y Harry de Netflix, Meghan Markle dijo. Cuando Will y Kate vinieron y la conocí por primera vez, vinieron a cenar. Recuerdo que estaba con jeans rotos y descalzo. Como si fuera un abrazador, siempre lo he sido. No me di cuenta de que eso es realmente discordante para muchos británicos. Supongo que empezaría a comprender muy rápidamente que la formalidad del exterior se traslada al interior. Hay una forma de ser que mira hacia adelante y luego cierras la puerta y te relajas, dijo, y agregó, pero esa formalidad se transmite a ambos lados. Y eso me sorprendió.